Maldito Postureo Maldito Postureo Maldito Postureo Maldito Postureo Maldito Postureo Maldito Postureo Está de moda, sigue en el mundo, está de moda, publicando la luz Está de moda, está de moda, está de moda, está de moda Si me ha gustado el barrio, en total nada cambiará Sigue siendo un borrero igual, solo tengo un saco para adelante Y usaré Pedro, mi correa la... ¡Vamos Pedro! Está de moda, está de moda Está de moda, está de moda... ¡Vamos Pedro! 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 Muchas gracias a todos y yo me la fe por cuidando y hacer esta cosa tan interesante Gracias a los músicos también que no se sientan bien los temas, que no se sientan bien los resultados Gracias.